Venme a los royal, ya tú te sabes la melodía Nunca le baje, estoy loco que confundan la humildad con la cobardía Mantente derecho en la música, que de la calle Nos encargamos nosotros, atentamente, Osama La saco, te la pego en la cara, esto huele, bicho conmigo no se compara Háblame la de mí pero no me da la cara, hablando de corta cabrón y tú nunca disparas ¿Quién es el demente? Chega el expediente, yo tengo poquito y me escucha más gente Y esto no va a ser personal, al menos que conmigo quiera que real Yo le voy a buscar, salir en primera plana, voy a querer como Montana Sigo tranquilo contando la lana, aquí son dos sacos, se pierdo se gana Mera royal, esta es la jota papi, usted sabe que primordial es la humildad Pero tampoco nos vamos a dejar, y si tenemos que guayar, vamos a guayar con cualquiera Usted meta mano en la música, que de la calle me encargo yo Y no es que usted no pueda solo, es que usted no está solo Alentamente a la jota, pa' que sepan estos cabrones Di Renzen, pa' que tú veas, Sonamón desea Amigo poco cuando llega la fea Di Renzen, pa' que tú veas, Sonamón desea Amigo poco cuando llega la fea Cada vez que salgo en la pista, a mí nadie me manda, apúntalo en la lista, ya no me insista Voy a hacer que por esto pague, yo tengo la Jere que te deja grave Mera royal, en la B de Carolina, llama atrás el R de Salina Que ahí arriba en las torres, nosotros seguimos poniendo la disciplina Que las luces siguen llegando de 25 en 25, papi Mera royal, dile a esta gente que no llaman a pedir la crema Que el que no está ready pa' jugar con fuego en la calle se quema Y que te cuenten que los tenemos trinco Que las escenas, los castillos más chiquitos son de 4 o 5 Atentamente, la R de Salina Mera royal, este gencho de R de Grande Dile que seguimos activos hasta de la nevera Nosotros controlamos desde el sur al área metro Y le bajamos de ver que nos falte respeto Tengo el Draco Ready pa' que estés inquieto Déjame ver la casa, tú sabes, papi Di Renzen, pa' que tú veas, Sonamón desea Amigo poco cuando llega la fea No hace falta decir mi nombre, chorre cabrones Ustedes saben quién yo soy